Soy Ana Martínez, soy artista y también llevo un espacio independiente de arte contemporáneo que se llama Pradera. He estado desarrollando un proyecto que el título un poco en desarrollo se llamaba Call and Call. Parto como de referencias de un movimiento literario que se llama New Narratives que aunque es bastante heterogéneo en cuanto a épocas y lugares geográficos se centra bastante en Estados Unidos y yo en concreto me he centrado mucho en una escritora que se llama Dodi Bellamy, aunque en realidad no me he centrado como en textos en particular suyos, sí que me ha interesado más como el estilo o la metodología que usa. Es de alguna manera como he aplicado esa metodología a mi práctica escultórica. Hay ciertas referencias de su obra que me interesan, sobre todo la sexualidad, la vergüenza o shame en inglés y el versus que encontramos entre la realidad y ficción, como si decimos realidad versus ficción. Entonces luego como que lo materializo en algunos casos en objetos con referencias igual como más pop, como pueden ser gorras o como pueden ser cortinas venecianas o lamas verticales, ciertos objetos que también a mí me tiran hacia ciertas referencias visuales de los noventa, sobre todo, pero bueno, que tienen ahí algo también todas ellas en común como un poco de ocultar, de estar entre las grietas, como de generar como una vulnerabilidad, pero a la vez como una especie de perversión también a la hora de enseñar o no enseñar. Tener una residencia aquí en Matadero evidentemente es importante en cuanto a la visibilidad, al espacio que te proporciona. Por supuesto también como los tutores o como la compañía de estas personas que han ido un poco viendo tu trabajo, eso ha sido la verdad bastante bonito en esta residencia, pero también sobre todo para mí es muy muy importante hacer hincapié en que es fundamental tener un apoyo económico desde la institución pública.